El que ha impuesto la ley en varias y consecutivas batallas y él es el que ha retado en un mano a mano porque sabe que le hierve la sangre, sabe que su experiencia y su capacidad le dan para eso y mucho más. Con ustedes, Dave Declan. Siguiendo la historia de este hombre es el que se encarga de bajar de su nube a todos los luchadores. Que se quieren pasar, si no pregúntenle al Mesías en el Toreo de Cuatro Caminos le quitó la tapa. Y así han desfilado muchos que en su momento les quita la tapa. Esperemos que no pase lo mismo con este joven. Por lo pronto ya aparece el grande. El hombre que proyecta, que puede ser el que cargue con todo. El que baila y Juárez, Juárez lo adora. Y le piden que baile. ¡La Parca! Señoras y señores, en una batalla sin precedente en la historia de Juárez. ¡Parca! En un mano a mano, más que esperado, provocado por Dave, lucharán a ganar una caída por la supremacía. Pues esto arranca, señoras y señores, a tambor batiente, como dirían los clásicos Andrés Baroña. Y el hijo del tirante se está haciendo su trabajo. Él simplemente hace su trabajo. ¿Están las cuerdas? Hay cuerdas de por medio. Tiene que separar al luchador. Bueno, pues, si así lo dicen ustedes, son los que le saben a esto. No, 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 Andrés, no lo decimos nosotros, es el reglamento. Ah, bueno, lo dice el reglamento y ustedes lo avalan, entonces no hay delito que perseguir. Vámonos a ver. Parca, parca, parca contra un joven que viene pisando en serio. Que su accionar ha sido violento, ha sido... ¿Recuerdas? Sí. Qué purista me salió, en este mano a mano. Mira. Qué purista. El fallo del referí es inapelable. Inciso A, regla 221. ¡Ja, ja, eres un estudioso! ¡Eres un estudioso de la lucha libre! Bueno, pues, ahí está ya metiéndose el hijo del tirante, haciendo valer el reglamento, Arturo Rivera. Y ve, ve esta zapatiza. Pues, sí, aquí también hay cuerda de por medio, pero el tirante no lo señala. Bueno, eso ya es diferente. A la gente le reclama. Está diciéndole el huevo y que lo puso. Así como rezan las abuelas. Ya por fin se dio cuenta. Pero la ventaja y el castigo lo está llevando Dave the Clown. En las últimas tres apariciones. Por más que ha querido la parca, ha tenido que morder el polvo ante los embates de este hombre. Por eso surge el mano a mano, que es la antesala de algo más grande. Quizá no necesariamente, pero el mano a mano es para medir fuerza sabroso. Y mucha gente dirá, este Dave the Clown que es un hombre con mucha experiencia. Y aquí está la pruebación, ¿no, Don Jesús? En efecto, señoras y señores, recordar que Dave the Clown es el hombre que provocó que ahora Morden y Monster sean los campeones. Debido a sus asistencias, sus intervenciones. La parca, ahora, antes atacado por el sospechoso Dave the Clown. Y haciendo una alianza inédita también con Cuervo y Escoria. Ahora se encuentra en una batalla mano a mano claro. No puede golpear con el puño. Y tirantes está símbolo correcto. Para mí es un referee de cinco estrellas. Mira, mi querido Jesús, no te quiero hacer enmuinar. Pero estamos viendo luchas totalmente diferentes. ¿Tú qué harías? A ver, ¿tú qué harías? No meterme. Yo te puedo no meterme. Dejarlos en un mano a mano. A ver de qué cuero. Están fuera del cuadrilátero. La lucha es arriba. No puede haber puñetazos. O sea, es el trabajo del referee. Entiéndelo así. Que no te guste mejor. Dí, ¿saben qué? No me gusta el tirantes porque hace que la parca pierda. Pierda la ventaja. Híjole. De veras que eres insultativo. Y eso te hace ver la lucha de ese otro. Mira, mira, mira el conteo. Qué barbaridad. Dios, Dios, algún día ten piedad de él. Ten piedad de él. Se acabó la lucha. ¿No? Entonces, ¿cuál es el reclamo? Pero para eso pensamos. No hay daño. No hay daño, Andrés. Se te dilanca. La gente ya con esta tecnología de los celulares grabando la batalla para presumirle a sus brothers. Yo estuve en la batalla de Juárez. Aquí también debería invalidarse. Sin embargo. Ah, qué bonito hablas. Sin embargo, yo no soy el que aplica el reglamento. Solo señalo. Tú eres un observador. Ñor del verbo. Pero estás amañado con él. Oh, ya ves nada. Eres el locutor Flora. Ahora, vámonos. Señoras y señores, es la parca. A ver, ¿esto que hace la parca es válido? Claro. Por supuesto. Mira nada más. La velocidad de la parca. Ah, mira, ya lo trompicó. No. Él solito se cayó. Se cae solo la parca. También es culpa del tirante. O sea, tú nada más es con el tirante. ¿Sabes qué, vampiro? Ahí te lo dejo ya. De verdad, esto no tiene nombre. No tiene nombre esto, hijo del tirante. ¿Cuál? Que la parca no sepa caminar. Aquí está. Te cargó el payaso. Qué sillazo. A la rodilla. Dave's Clown. Está, pero tremendo. Chiu. Sacó una polvareda. Se ve. Que Díazá nos sacudía el trajero de la rodilla. Tobillo. No es el trajero, es la silla y el polvo. No es cierto, Andrés. Tú sabes lo cochino que es la parca. Tú lo has dicho. De verdad, yo no quisiera caer en tu boquita. Tú lo has dicho. Bueno, todos van a caer en tu boca. Mira nada más. Ve nada más. Qué barbaridad. Qué barbaridad. No, tirante. Tirante. Esto, esto no debe continuar. Juárez lo sabe, eh. Juárez ya está molesto. Ve al público. El público ya está muy indignado. Porque esto, simplemente sabes que Jesús, esto no es de Dios. Mira, ¿sabes una cosa? Sinceramente tu opinión vale queso. Señoras y señores. ¿Qué importa? Sí. Y tres kilómetros de no me importa. Vamos a acabar con las rodillas de porcilla marchitas y maltratadas de la parca. Te mando un saludo a Gilbert Cosme. Ánimo, ídolo. Tronto, vas a estar de regreso. Así, rompele todo lo que se llama rodillas a la parca. Bueno, pues sigue, sigue, sigue. Sigue el mal momento que está viviendo la parca pocas veces. ¿Por qué insistes en verlo malo? Ve a Dave the Clown, está triunfando. No puedes ver eso. Sí, sí, no. Por una sola vez. Híjole. De verdad que tú, tú eres como el exorcista. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Le va a levantar la mano. Parecía. Con todas las de perder la parca. ¿Eh? Lo que pasa es que pocas veces la gente lo ve en una situación así. Acostumbrado efectivamente a ser el eje de atención. Hoy le cambiaron todo. Se va a rendir, se va a rendir. Mejor que se rinda la parca. Es un buen momento para que se retire. Híjole. ¿Tú también? No, no, no. Dios me los bendiga a los dos. Dios me los bendiga. Mira qué cruceta. Qué cruceta la cual se pone para que no la toque. Se pone ahí para que no las alcance. Por vida de Dios. ¿Qué recibió? No, no, espérame. ¿Qué dádiva recibió el tirante? No. Él tiene que estar cerca. Si no sé yo, le oye la voz a la parca. Pues tiene que estar cerca, ¿no? ¿Por qué lo crucifican al tirantitos? ¿Sabes qué? Ya maicearon al tirante. Bueno, pues, bueno, pues, más allá de lo que le parezca al señor Andrés Madonja, respeto tu punto de vista, pero no puedo estar de acuerdo en un solo momento. Porque la parca no gana, todo lo demás está mal. Definitivamente esa es una opinión que no puedo compartir. Cuidado, la parca reacciona con la parca el brazo. Le va a ganar a Dave. Le está rompiendo el logro, la articulación del codo. Se rinde, se rinde, se rinde. Uno, dos, tres. Se acabó. Se acabó. La parca hace lo que era imposible. Qué bueno que la para, qué bueno que la para, porque si no le rompe el brazo. Que se lo rompa. Inteligentemente ahora. ¿A quién le va? Que se lo rompa, no es de mi familia. Pero qué inteligencia, qué inteligencia del hijo del tirante. Le vio tan enojado a la parca, que si le sigue, le parten los dos brazos. Buena, buena actuación ahí del tirante. Ahí sí debo decirlo. A ver, a ver. No puedo querer. Le vamos a mandar a comprar un cuadernito y un bolígrafo. Y escribes mil veces, exageré. Ahí le va a romper los dos brazos. Está preparado para eso. Hay discusión entre Dave y Clau y el tirante. Y se viente, brother. No, se lo lleva muy lastimado. ¿Dónde están más frías? La parca está sufriendo porque tiene destrozadas las rodillas. ¡Ey! ¡Oh, aquí llegó! El chamán, el chamán. El chamán que fue el hombre que orquestó el primer ataque a la parca. Y Dave y Clau, que también es el rey de las asistencias rubas y traidoras. Aquí están a Karen con la parca de una buena vez. Y denle un pasaporte al reino de los difuntos. ¡Este ya se unió! ¿Qué te pasa, Jesús? A los clowns. A los clowns hire. Señoras y señores, ahora le van a quitar el calzado. Estamos viendo ustedes a una agrupación. Avienten esa bota. Yo la pago. Avienten esa bota. Señoras y señores, esto es un monstruo. Un gran monstruo. Es un chamán. El chamán volvió a ser el rey. El amo del tercer acto. La parca no se va a levantar ni con grúa. Señora, sí, señores. Bien, Marti. Soy tu ídolo, Marti. Sí, por la toallita vaciladora, ¿no? ¡Ah, no, 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 no! ¡En qué mal momento entra este joven! ¡Mira nada más! Y para acabar de darle a la parca. ¡Qué barbaridad! Finalmente el resultado lo tiene. ¡Mira, Marti! Marti está, está consultando con los dioses del infierno. Con la bota. ¿Cuál será el ataque próximo y a quién será? Señoras y señores, ¿acaso estamos viendo el próximo retiro de la parca? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué bonito hablas! Me gusta porque eres historiador y te respeto lo que digas. Fíjate, aquí no te reclamo. Gracias, Andrés Maroñas. Respeto que seas respetable. Mientras tanto, la parca masculla su frustración. No lo ayudó nadie. Pensé que tenía una alianza. Pensé que tenía amigos. Yo creí que el mugroso saquito podía llegar. No, no, la parca es amado por el público. Veinte años de trayectoria. ¿Quién puede igualar eso? Sin embargo, parca... ¿Quién dice? Hoy ganó la parca. Pero al mismo tiempo lloró. Sí, sí, claro que lloró. Fíjate, ¿cómo aquí no hay? Para la parca nadie lo quiere. No hay servicios médicos. No hay nadie. Él no necesita nada, hermano. No, ¿no? Y cómo va saliendo. Para que veas qué rápido habla. Caes, habla... Él sale, como dijo Fonsi, despacito. Ahí entra cada canción. Mira la palanca de la parca. El momento que reacciona. Señoras y señores, entonces Dave no aguantaba el dolor. No soportaba la presión. El hombro iba a romperse. La articulación del gol también. El hijo del tirante es cuidando, que es su deber. La integridad, claro. Claro, pero los luchadores. Pero luego apareció el infierno. Apareció Marty, el chamán. Para acabar con la parca. Y arruinar por completo lo que era una victoria para la parca. Señoras y señores, la gira de la aniversidad.